Mustafa Mustafa Ay que pena de ti Ay que pena me da Por el desierto El morrido se ve Que llora triste Es su suerte fatal Por engaño De un falso querer Le pide ayuda a su diosa A su dios que está la Mustafa Ay que pena de ti Ay que pena me da Mustafa Ay que pena de ti Ay que pena me da mal Va por la arena Con ardiente sol Sin rumbo frío En su caminar Lleva una espina Y en su corazón Que se ha acabado de tanto Querer tanto amar Mustafa Ay que pena de ti Ay que pena me da Mustafa Ay que pena de ti Ay que pena me da Ay que pena de ti Ay que pena de ti Ay que pena me da Mustafa 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 Ay que pena de ti Ay que pena me da Mustafa 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 Ay que pena de ti Ay que pena me da Mustafa 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 Ay que pena me da Mustafa Mustafa Ay que pena de ti Ay que pena me da Ay... Mustafa Mustafa Ay que pena me da